¿En dónde era que jugaste o que estuviste? Estuve dos semanas, jugué dos partidos. En el primer partido casi no me ponen porque no me conocían. En el segundo partido me ponen porque se ve que seguían sin conocerme. Pero bueno, no me andé en un partido de exhibición, yo no sabía nada y entré a jugar. Yo dije, tengo que demostrar rápido porque yo ni bien toco la primera pelota ni me tranquilizo. Y toqué la primera pelota a los 38 minutos de segundo tiempo. Yo te tranquilizaste. Es una bola de nervios. Contale a los chicos que el partido era para presentar a la figura del Dinamo de Kiep. Claro, llevaban al Dinamo para mostrarlo y había que dejarlo jugar. ¿Viste cómo jugaba el turco con las cinco que no le salía nadie? Así jugaba el pelado este, pero no le salía nadie. Yo no lo escuché, yo vi que se estaba floreando, entraba al área con la pelota arriba de la cabeza y le entró atrás. Y yo cuando me lo implanto, sí, le miro en los ojos, me hizo un caño. Y yo le entro a correr atrás y le tiro doble plancha hacia delante dibujando en el aire una B, ¿cierto? Con las suelas. Una B larga. Sí, una B larga. Sin cudo. Una B larga. Una B larga. Cuando le voy a entrar, el me intuye gira y le da siete vueltas y dice que está así. Y le sirve de carga interna despacito. Segundo tubo. Bueno. O sea, me como tubo y contratubo. Me enloquecí. Manu, estaba cegado. Quería vengar eso con ligamentos. Así que tardo lo que tardo en levantarme. Viste, caroncillo, no son ni veinte minutos. Fueron porque enseguida me hacen oler colonia pibe y yo reacciono. Y le entro a correr. Y como estaba bien preparado el pibe este, estaba muy bien físicamente, muy ligado. No lo veíamos pasarlo, lo oíamos. Era un zumbido el pibe en la cancha, ¿eh? Y yo entonces, como no lo agarraba, porque estaba él muy rápido, muy picante, yo le hago dedo al carro de los lesionados. Y el tipo me presta el carro. Yo tenía la volante un poco de juego. Había que manejar. Lo pongo a table y le impacto con el carro. Cae al foso, recién hecho, cemento, fresco. Con la batería 600 amperes le cae encima. Triple fractura de fémur. Rotura del ligamento expresado de las piernas izquierdas. Desprendimiento de retina. ¿Y qué más? Pérdida parcial de masa encefálica por fosas musales. Y hepatitis B. ¿Cómo hepatitis B, boludo? Bobby, ¿por qué hepatitis B, boludo? Lo llevaba él. Leí la biografía del señor. Leí la biografía del señor. No, no, no. Me vas a hacer llorar, Manuel, porque... Vos viviste un momento muy fuerte con Diego cuando te dijo esas cosas. Para mí, que vos me digas que leíste... No, en serio, en serio, en serio. 2002, antes de Camino al Mundial en el avión. En serio, en serio, leí la biografía. Deber? Ni alerta. Ni alerta. Mirá donde arrancamos Código F, boludo. Es como que Miguel Mateos te diga, Bobby, yo bailé con un... Con un tema tú, claro. Hola. Quisiera verlo a Ever para siempre.